Vamos a presentarla entonces a ella. A ver, ¿qué va a cantar? Va a cantar No me arrepiento de este amor de Gilda. ¡Qué linda canción! El aplauso para Manuel Oviedo y Ana Velascar. ¡Música! No me arrepiento de este amor Aunque me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé De arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu anhelio Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Una locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y que va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu anhelio Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Yo siento que la vida se nos va Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Ah, bueno, el aplauso para Navera Impecable, vengan más para adelante, por favor Vengan más para adelante, acá, acá, acá Muy bueno Brillante Muy bien, claro Brillante, muy bien, mi amor Genial ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? La verdad que yo hago un esfuerzo muy grande, en serio Y salió bien, te parece Me cuesta, me cuesta, porque, ¿qué sé yo? Me cuesta, aparte de los nerdios, para mí la primera ¿Estás nerviosa? Estoy re nerviosa Se te ve tranquila, ¿eh? Por eso No, no, estoy muy nerviosa porque es la primera vez ¿Vamos a ver qué dice el jurado? Ay, a ver Primera pareja que acaba de cantar, a ver qué puntaje le pone el jurado Comenzamos, como siempre, con la señora Patricia Sosa Hola, Nabela, hola, Emanuel, hola, Carlos ¿Por dónde andás, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Me sorprendieron gratamente Estuvo bien Es una canción que hay que cantarlo con swing, con picardía Y estuvieron bien, picaditos Algunos problemitas de afinación en los dos Vos cuando te fuiste un poquito arriba La pifiaste un poco Problemas de aire también ¿Sí? Y me hubiera gustado un poquito más de conexión en el dúo Eran como dos solistas cantando para adelante Arengando a la gente Estamos evaluando dúos Entonces estaría bueno que para la próxima Lo tuvieran en cuenta ¡Ocho! ¡Bien! ¡Buen punta! Muchas gracias ¡Bien, bien chicos! ¡Felicitaciones! Ahora el puntaje de Marcelo Polino Agárrense, chicos Ahora sí Buenas noches, participantes Bueno, al igual que Patricia Me sorprendieron gratamente La sensación que me quedó a mí Que estaban muy preocupados por lo vocal Por no irse del tono Y se olvidaron un poco del show Estabas muy durita de hombro, Nabela No sé si la plataforma muy alta del zapato Claro Sobre todas las cosas Primero tengo miedo de patinarme Claro Porque el piso no lo conozco ¿Viste? Hasta que uno lo va conociendo Y además, bueno, los nervios Y toda esta historia que pasa la primera vez Vocalmente me gustó Me faltó show Me faltó un poco de esparpajo Del que sé que tenés Y tu soñador también Así que van a ir evolucionando seguramente En las próximas galas ¡Cuatro! Para el señor Marcelo Polino A ver qué opina ahora Oscar Mediavilla Ana Bela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Emanuel, ¿cómo estás? Un gusto Bueno Creo que se escuchó bien Este es un tema picado Un tema que había que venderlo Quizá coincidiendo con Patricia Faltó la conexión entre los dos Como para que el dúo se amalgame Y que pueda rendir mucho más Quizá lo que contás De los zapatos y del piso Y el conocimiento y todo eso Y la primera vez Pero en realidad Es un buen comienzo Falta que se integren Y nada Sigo con el puntaje que vengo Este... De la semana pasada Gracias ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien! Está bien, ¿eh? Y ahora sí Valeria Lynch Que tiene el voto secreto, ¿eh? Esta noche Pero le habrá gustado Acuérdense que cuando lo escuchó En Crónica ¡Otra vez! Ya lo aclaramos A mí me gustaría que me ayuden A hacer mejor, ¿entendés? O sea, la idea que yo tengo Es mejorar ¡Obvio! A ver si pide disculpas o no Que Valeria había dicho Si me equivoqué Te voy a pedir disculpas A ver No, disculpas no voy a pedir Porque lo que yo dije Me hago cargo de lo que dije Lo que sí voy a decir Es que me gustó Anabella, Emanuel y Carlitos Hola Carlitos, buenas noches Carlitos tuvo la viveza De hacerlos cantar A cada uno Las partes que no eran A lo mejor tan comprometidas Y cuando tuvo que ir arriba Lo mandó Emanuel Que salvó muy bien las cosas Igual hubo algún problemita De desafinaciones Pero más que nada Me parece Coincido con los chicos Con mis compañeros Por la preocupación De que saliera bien Salió bien Pero conéctense más Y entre ustedes Entre ustedes Que lo disfruten más ustedes Para la próxima disfrútenlo Pero está muy bien, chicos Muy bien Gracias, gracias Bien Ahí está el voto secreto De Valeria Leach Bueno, felicitaciones ¿Te la pasaste bien? Sí, sí, ya está Ya pasó Los nervios que tienen Todellos Sí, están tan nerviosos Sí, son nerviosos Está tan nerviosa Que no suelta el micrófono Lo agarra Bueno, ya está Tranquila Te fue muy bien 18 puntos Espectacular, Anabella Bueno, muchísimas gracias Esto me estimula a mejorar ¿Viste? Esa es la idea Muy bien Señores, el aplauso Ah, para Patricia Quería decir algo Perdón, Patricia Darles un consejo Diviértanse y mucho Es para eso Enloquezcan un poco más Esperamos de ustedes esto Igual Tómenlo en cuenta para otra vez Pero estuvo muy bien lo que hicieron Yo agradezco muchísimo En serio De corazón agradezco Porque lo que quiero es mejorar Así que les agradezco a los cuatro Igual Patricia le pedís Que sea más loca Con todos los locos Que tiene el programa No, claro Si ella enloquece Sonamos Sonamos Primera vez que Anabella Escar Está acá en Ideas del Sur Bienvenida Que forma parte de este estudio Y de esta empresa La verdad que sí Por eso digo Estoy nerviosa Primera vez en todo Mirá mi hinchada Como está La hinchada está full La hinchada está full El aplauso para despedirlos A ellos Gracias Anabella Felicitaciones Has brillado En serio Gracias Ahí se va entonces Anabella Escar Gracias chicos